Amor, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco, mi vida y mi corazón. Y me postre en tu presencia, en adoración y tuve. ¿Qué se dijo? Vengan a mí todos los que están cansados. Con los vacíos emocionales. Con el abuso religioso. Con el afán de enriquecimiento de los líderes religiosos. Con la falta de amor por la gente. En la iglesia carismática integral encontrará respuesta a su necesidad. El descanso y la libertad que usted busca. Reuniones jueves 7 de la noche a 8 y 45 de la noche. Domingos de 10 de la mañana a 12 del día. Barrio Ingenio 2, Carrera 83A, número 1546, celular 350-452-8888. Información www.iglesiacarismaticaintegral.org. 24 horas con la mejor programación. Radiointegral.com, la nueva radio cristiana. Para los que están aburridos. Para los que están cansados con la vida. Para los que están a punto de divorciarse o están divorciados. Para los que tienen hijos rebeldes. Para los que han pensado en quitarse la vida. Llegó la ayuda. Vida en armonía. Pasa a vosotros hermanos y amigos. El Pastor Guamalí transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. Un saludo para todo el precioso pueblo de Colombia. Que nos sintoniza por la FM en diferentes plataformas. Gracias por estar con nosotros. Por dejarnos llegar hasta sus hogares. Aquí el titular del programa es el Pastor Osvaldo de Cali, Colombia. Y yo estoy aquí contribuyendo con un granito de arena. Gracias a todos los que están también en la emisión en vivo. Por Facebook y por YouTube. Que después nos van a ver. Deuteronomio capítulo 8. Instrucciones para que vivas y seas de larga vida sobre la tierra. Deuteronomio 8. Cuidareis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Porque viváis y seáis multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto. Para afligirte. Para probarte. Para saber lo que estaba en tu corazón. Si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligió. E hizo te tener hambre. Y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció. Sobre ti ni el pie se te ha hinchado por estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Que como castiga el hombre a su hijo. Así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Andando en sus caminos y temiéndolo. Gracias por estar con nosotros hermanos. Un gran saludo para los que están en sala. Vamos a ver quién va a participar en este programa. A ver Pastor Osvaldo y Pastor Hugo. Los demás están por ahí. Adelante. Aquí fiel y firme el Pastor Gamaliel. Firme y adelante usted de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve. Saludo cordial desde Cali para ustedes y para todos los que nos están escuchando. Que Dios bendiga. Pues esto que estamos haciendo en gran manera porque es la palabra de él. Bueno ya está bendita. Así que aquí estamos Pastor. Muy buenos días también desde Yubacir, California. La hermana Rosa. A ver, no sé si estará el hermano Hugo para dejar a los tres hace sí, sí, no. Le hago un llamado a las sobrinas que se apunten también. Luego te explico por qué lo de sobrinas Gamaliel. Adelante, cambia. Bueno, redimiendo el tiempo, ahorita entra el Pastor Hugo, el poeta chileno, los demás. Estábamos hablando, Pastor Osvaldo ayer, de cosas tan elementales como que Dios está a favor de la vida, a favor de los hijos, de los nietos, de los vinietos, de la hierba del campo, del árbol de fruto. Vio Dios que todo era bueno en gran manera y que el alimento, la comida era básica, un concepto tan elemental, pero tan unido a la vida. Veíamos que los seres celestiales pueden disfrutar de la comida, pero no dependen de ella. Nosotros sí dependemos de ella. Y entonces, pero aquí vamos a hablar un poquito del hambre. Deuteronomio 8.3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Pastor, hace unos años se congregaba con nosotros un hermano y amigo muy querido, que no voy a decir su nombre. Exitoso empresario, microempresario, pero exitoso. Con su carrera, aparte de sus microempresas, tenía su carrera, ¿no? Y pues lo despidieron de su trabajo, empezó a batallar económicamente y él me visitaba y me decía, no hay donde colocarme. Y le decía, mira, Dios tiene un plan. Y decía él, pues nomás movía la cabeza desesperado porque no entraban los ingresos, ya tenía varios meses. Y cuando yo le mostraba que tuviera paciencia, me dice, yo no veo ninguna utilidad. Y me dijo así, ¿qué utilidad hay en que yo esté pasando escasez? Pues en esta noche o en esta mañana, yo les quiero mostrar que Dios hace pasar a la gente por diferentes situaciones y todos los que me están oyendo, que han pasado por periodos de escasez, de hambre, le ha servido para reflexionar. Decíamos ayer, decíamos ayer, que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios no está a favor de que te la pases enfermo o que vivas en escasez de los bienes más elementales, comida, vivienda, salud. Pero vemos que dice el Señor, si yo te doy casa, si yo te doy trabajo, después comerás, te hartarás y cuando tengas plata y oro que se te multiplique, se puede elevar tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Entonces hay un peligro, cuando el hombre tiene la papa, tiene la vida, y cuando tiene la vida, dice, ¿para qué necesito a Dios? Y también te dice a ti, yo ya tengo todo, tengo salud, tengo dinero, tengo comida, ¿yo para qué te necesito a ti? Y entonces empieza a menospreciar a su prójimo, empieza a maltratar a sus consiervos, alza la nariz, porque se siente autosuficiente. Entonces la aflicción, el hambre, te afligió, Deuteronomio 8.3, te afligió y te hizo tener hambre, ¿para qué, Pastor Osvaldo? Para hacerte saber, dicen las versiones, para que entiendas, para enseñarte. Pastor, ¿sirven los periodos de aflicción? Lo escucho. Por supuesto que sí, Pastor. Aquí mientras lo escucho, voy repasando gran parte de mi vida. Sucede que, pues, en mi casa habían ciertos alimentos que me daban y no me gustaban. Entonces, no, eso no me gusta, y pedía otra cosa. Pero el tiempo fue pasando y, claro, creciendo, y me dijo mi papá, lo mejor es que aprenda a comer de todo, porque cuando usted salga en otros lugares, las cosas van a ser diferentes, no siempre va a estar aquí en la casa. Entonces, habían alimentos vetados para mí, y uno de los que aprendí a comer, y eso que un solo día, Pastor, un solo día, digamos, yo no he pasado por la situación de decir, hoy no podemos comer porque no hay, y le doy la gloria a Dios, y espero que no suceda, pero bueno. Entonces, mi papá nos llevó, en la mañana, nos sacó de la casa temprano con mi hermano, y nos llevó, y por ahí como a las cinco de la tarde, no sé si fue a propósito o algo así, durante el día no nos dio nada. Y como a las cinco de la tarde, llegamos a una casa, y nos dieron uno de los alimentos que no nos gustaba. Pastor, ese día lo sentí tan delicioso, tan rico, que hasta el día de hoy lo como. Entonces, si seguimos nosotros, es el principio, Dios hace que nosotros experimentemos la necesidad, para que luego seamos agradecidos y valoremos. Y fíjense que en el mismo capítulo ocho, usted ya lo citó, pero aquí está la advertencia, el versículo diez, Entonces, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Entonces, Pastor, conozco gente consagrada, que le servía al Señor con todo su corazón, y fueron prosperados, y cayeron en apostasía, y despreciaban las cosas de Dios, y tantas cosas más. Además, cuando estuvieron en la miseria más grande, que es donde el Señor es tan bueno, se volvieron al Señor, y el Señor los volvió a bendecir y a levantar. No sé si me estoy adelantando aquí, Pastor, pero como tiene que ver con el hambre, y ese balance de aprender a no tener para valorar lo que tenemos, me encuentro aquí con el proverbio, que solo dos cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsead de la mentira, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Y este hombre ya había aprendido, porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de Dios. Fíjese el balance, Pastor, cuando yo lo escuchaba, claro, estamos hablando de la comida natural, pero dentro de esta misma advertencia está, no solo de pan, vive el hombre, acuérdense, toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese balance que estamos haciendo es muy importante, porque yo conozco muy cerca los dos extremos. Ese extremo que se va a lo espiritual, lo espiritual, lo espiritual, dele con lo espiritual y no suple la necesidad. Y el otro extremo es lo material, lo material, y se desconoce lo espiritual. Se tiene que mantener el balance, Pastor, cambio. Es muy interesante lo que vemos aquí, de lo que pasó el pueblo de Israel. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Visto de esta manera, el Señor con ese propósito, Él lo hizo. Él afligió al pueblo y lo hizo tener hambre. Quiere decir que cuando nosotros estamos en aflicción, cuando hay necesidad, cuando hay hambre, se prueba el corazón. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esa situación? Renegando, a veces maldiciendo, o nos falta la fe. ¿Dónde está ese Dios que nos prometió? Se prueba el corazón ahí en la aflicción y en el hambre. Sí, es tremendo. Y también gana eso que mencionabas del microempresario y está sucediendo eso mismo aquí en la iglesia con este jovencito que se accidentó. Y es difícil el proceso porque sin duda es una aflicción en la que está. No puede caminar, está quebrado. Pero para aceptar lo que le está pasando y recibir el proceso es muy duro. Y más para ellos que tienen mente de empresario, que son autosuficientes. Es bien difícil. Bueno, ahí está siendo probado también su corazón cómo se va a reaccionar. Y hay veces que no se acepta el propósito de Dios. Y es cuando el hombre divaga o no recibes el proceso a donde Dios te quiere llevar. Pero va a ser muy interesante el desarrollo del tema. Así que adelante, cambie. Gracias. Bueno, no sé si está el Pastor Hugo o Danitza o alguien más. Pero saludamos a Brisa Alcaraz que está con nosotros. Saludamos también a la hermana Rubalcaba. ¿Cómo está? Aquí estamos, hermana Zuli, en el programa. Dios la bendiga. Alberto Arriola, Aldaco, Luis Fernando, Dios te bendiga, hermano Fernando, Ánimo, Felisa Silva, Guillermina, Perfecta, Avi Bautista, García Isaac, José A.R., Lorenzo Quintero, mi tío Félix Domingo, Amén. Bien, sí, aquí hay algo muy, muy, a ver, algo muy serio. Nosotros, hermanos y amigos, concebimos la vida, a veces la concebimos de una manera muy infantil. Como el niño que no quiere responsabilidades, nada más quiere divertirse. No quiere pasar calor, no quiere pasar frío, pues ¿quién quiere pasar frío? Pero la verdad es que aún las plantas, los animales, toda la creación pasan por periodos distintos. Por ejemplo, dijo el señor de la semilla, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo se queda. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando usted avienta una semilla a la tierra, la semilla trae su cáscara, trae varias cáscaras, pero el calor de la tierra, el sol, tiene que podrirse la cáscara inicial hasta llegar al núcleo donde está la vida. Después esa planta tiene que abrirse paso entre piedras, perdone, pero así es el proceso. Cuando nace la plantita, tiene que enfrentar plagas, tiene que enfrentar el aire del verano, el frío del invierno, muchas plantas mueren. Después tiene que desarrollarse hasta que fructifica. No crea que la planta se la pasa a gusto, hay un proceso. La mariposa, todos, todos los seres vivos tienen un proceso. Y entonces nosotros quisiéramos puro bueno, ¿no? Pura bendición, pero no quiere trabajar, no quiere sufrir, no quiere nada, quiere todo bien. Bien, entonces, dice el Señor, yo te afligí para que entiendas la parte espiritual. Ya cuando edifiques todo, se puede elevar tu corazón y digas, ¿quién es Jehová? Dice, acuérdate que te pasé por el desierto donde no había agua. Esto me hace recordar, Pastor Osvaldo y hermanos y amigos, a los que viven en Estados Unidos. No quiero ofender a mis hermanos méxico-americanos o a los que ya tienen los papeles, decimos acá. Están debidamente empapelados. Qué bueno que estás en un país, en el país del sueño americano. Pero acuérdate cuando estabas en tu México, querido, pasando hambres. Cuando te mandaba tu mamá a la tienda y te apuntaban en un cartoncito de cigarros, sacando fiado, pasando vergüenzas porque la señora te regañaba. Pasaste hambres, pasaste fríos, pero después tus padres cruzaron o tú cruzaste y llegaste a los Estados Unidos. Y ya no te acuerdas que perdiste hasta los tenis en el camino cuando los migras te correteaban. Y ahora que estás en una posición económica, miras a tu hermano de México. Ah, este inútil no ha hecho nada, sí, porque ya tienes tú miles de dólares en tu cuenta de banco. Y el corazón se eleva. El corazón se eleva, como le dijeron al presidente Donald Trump. Usted también viene de migrantes, usted también viene de allá. Pastor Osvaldo, el hombre se olvida de dónde lo ha traído Dios y cuando ya tiene, ya se siente seguro. Alza la nariz. Este es el tema. Y vamos a pasar al segundo punto. Se me hace bien interesante, Pastor Osvaldo, que el diablo, así, el padre de la mentira, haya citado, haya citado la cuestión del pan. Hemos estado hablando del hambre, hemos estado hablando aquí de la necesidad más apremiante, la comida para los seres vivos. Haz que estas piedras se hagan pan. Y es bien interesante que Jesucristo la responde con Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. No sólo de pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese que es fundamental, hermano y amigo, es esta gran verdad. Tienes una vida material. Dios te ha bendecido. ¡Qué bueno! Dios te quiere bendecir. Pero no alza la nariz, acuérdate por donde te ha traído Jehová. Los seres celestiales se están observando. Le voy a pasar un texto, Pastor. A ver su comentario. Porque dice, dice el diablo, por ejemplo, en Job 2, capítulo 4. Dice, el diablo le dice a Dios. Hablando de Job, porque el diablo conoce la naturaleza del ser humano. Bueno, entonces le dice, piel por piel. Porque miren, en Job capítulo 2 la divinidad le dice al diablo. No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que aún retiene su perfección habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa. Pero primero había dicho, pues sí, pues es que le has dado todo. Le has dado vacas, le has dado todo. Cuando la persona tiene todo, pues, pues que bueno, chiflamos a gusto. Y alzamos la nariz, ¿no? En cambio Job no, Job no alzaba la nariz. Decía, gracias porque todo lo que me has dado. Yo no tengo por qué menospreciar a mi compatriota que viene con las ampollas. Porque lo está correteando el migra. Me acuerdo cuando me correteó a mí. No, él era humilde. Ah, no. Quítale todo lo que tiene y verás. A ver. Pastor, cuando tenemos alabamos a Dios. Y cuando no tenemos, nos quejamos. Lo escucho. Es bien, bien importante, bien interesante esta cuestión. Estaba ahí escuchando y mire por ejemplo el principio de todas las cosas. Porque aquí nos vamos a cuando el Señor le responde al diablo. Recuerde que no sólo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego usted me cita en caso de Job. La importancia que el diablo sabe que el diablo sabe que el diablo sabe que el ser humano le da a las cosas materiales. ¿Cuándo se perdió esa, como balance, esa estabilidad bien bonita? Con el pecado. Porque el hombre, al abandonar lo espiritual, al experimentar la separación o muerte espiritual, cae en lo material y entonces le da esa importancia tan tremenda. Pastor, mire, es que esto de temer abundancia crea cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, un orgullo tremendo, humillación hacia los demás. Usted sí trabaje a sus coterráneos cuando se olvidan de dónde salieron. Pero eso no es problema sólo de los mexicanos. Ese es problema de los colombianos. Pastor, mire, yo tuve aquí en la iglesia gente a quien le ayudé. Ahorita tengo una lista de unos tres o cuatro de ayudarlos aún para irse a los Estados Unidos. Y sucede que me envió la iglesia de vacaciones la primera vez que fui a los Estados Unidos. Y entonces buscaron a través de los familiares números telefónicos para que ellos allá me acompañaran. Me guiaran, pues se negaron, Pastor. Se negaron. No quisieron hacerlo. Y aunque fuimos claros de, no, yo no voy a vivir a su casa. Iba con un hermano empresario. Y yo mismo también, pues todavía tenía recursos. Entonces, no vamos a ir a su casa. Tenemos hotel. Sólo para que nos guíen. Se negaron. No quisieron hacerlo. Entonces, el ser humano pasa a enviosarse. A valerse lo que tiene. Y es que el mismo ser humano produce eso. Usted llega con una poderosa camioneta, no sé, bien lujosa. Bueno, aquí en Colombia, porque vi que allá en los Estados Unidos cada uno, y creo que México también va y deposita su, paga el tanqueo y ya. Aquí no. Aquí lo atienden a uno. Desde el carro está sentado y viene y le preguntan. Buenos días, señor. Bueno, ¿cuánto de combustible? ¿Uno dice por galones o por cantidad de dinero? Si es un carro bonito, inmediatamente el hombre, mientras está cayendo la gasolina al tanque, echándole, le limpia los vidrios por los lados, por adelante, detrás. Entonces, mejor dicho, trae basura y entonces yo se la he hecho ahí a la caneca si llega con un carro lujoso. Porque si llega con un carro normal o un carro feíto, le echan hasta la gasolina de mala gana. Usted entra a un lugar bien vestido y le miran, pues eso rápidamente lo observan, a este de plata, inmediatamente lo atienden. Entra en ropa de trabajo, le sale de aquí que usted no puede venir acá. Esto va creando en el ser humano esa prepotencia tan tremenda que gracias a Dios el caso de Job la tenía bien clara y Satanás no pudo valerse de eso. Pero otros, como Nabucodonosor, como otros, sí se engrandecieron con sus riquezas y sufrieron las consecuencias. Cambio. Bueno, pues aquí ya 19 años en Estados Unidos, pero yo nunca he sido prepotente, siempre me acuerdo de la migra. Y mi esposo sí, él sí es más vanidoso y más prepotente. Pero ya ha cambiado. Bueno, acerca del ser humano, consideraba yo, por ejemplo, el pueblo de Israel, salió de Egipto, ¿no? Y lo trajo y lo afligió en el desierto, vino de menos a más. Pero ya cuando la gente tiene, ya tienes una posición económica y ya te sientes, pues, lo que se siente. Porque nunca he estado en esa posición así de tener mucho. Pero que se empieza a perder, a irse toda la economía, pienso que el golpe es más fuerte. Entonces, algo bien interesante de este planteamiento aquí de Job, Satanás sabe, ¿no? También conoce al ser humano, cómo nos quebramos, temblamos cuando se acaba la economía y cuando se quitan todos los bienes. Entonces, aún le contesta Jehová y dice, no has visto que aún retiene su integridad, aún cuando me incitaste a quitarle todo sin alguna causa, ¿no? Pero algo hermoso que aquí se dice que aún retiene su integridad. Entonces, eso es lo valioso, retener la integridad, ya sea en la pobreza, en la riqueza y cuando se nos quita. ¿Qué es retener la integridad? Yo creo tener bien claro las prioridades, lo valioso que es, digo, la familia, la salud, aún cuando se vaya a lo económico. Entonces, ahí es donde está el detalle que hay que cuidar, retener nuestra integridad, cambio. Sí, y el tema es bien fundamental, hermanos, porque el Señor dice, número uno, yo te quiero bendecir, yo te he traído de menos a más por un desierto, entraste a casas que no edificaste, yo te he bendecido, el problema no es que no te quiera bendecir, el problema no es que Gamaliel esté en contra de la prosperidad, ¿cómo voy a estar en contra, hermano? Yo mismo me gusta comer, bien, me gustaría, yo estoy a gusto con la casa que tengo, la estoy pagando, no anhelo más, mi mente no es así de que, no, quiero otra casa o quiero un carro. Cada quien tiene una mente diferente, la mente del empresario es otra, Dios ha hecho nacer de todo tipo de mentes para que prospere el artista, todos tienen un trabajo que hacer. Yo estoy aquí peleando la parte espiritual porque soy un predicador y si soy un predicador genuino, debería ser ajeno de avaricia, así dice la Biblia. Bueno, pero mire, cuando hemos planteado estas cosas, aquellos hombres de nariz alta, que vinieron de menos a más, algunos de ellos me han dicho a mí, he vivido, no, lo que usted tiene es envidia, usted es un muerto de hambre, me dijo uno, así me dijo. Y yo nomás lo miraba, decía, mira, pues es que él respiraba el mismo aire que yo, comía lo mismo que yo, se puede morir mañana igual que yo. Pero el hombre no entiende, hermanos y amigos, el hombre no entiende. Por ejemplo, en esta pandemia, que se está viendo como que, como si fuera una podadora, una podadora que no respeta clase social, religiosa, empresarial, se muere el rico y se muere el pobre y ahí viene, y entonces, y la economía se simbra a nivel mundial y entonces dice uno, pero ¿dónde estará la seguridad? La seguridad está en Cristo, hermanos. Entonces, te he pasado por este desierto para que entiendas, para que abras tu mente que no sólo de pan vive el hombre. O sea, tu todo no está solamente en lo material, es lo que quiere decir. Cuando ya tienes lo material, te sientes seguro, injurias a Dios, olvidas a Dios, injurias a tu hermano, ofendes a tu hermano, y luego dices, dijo la divinidad, y no digas en tu corazón, así mira, el bíceps, mi poder y mi inteligencia, me ha traído todo esto. O sea, yo soy el que ha trabajado, yo soy el que ha acumulado, yo soy, así que, ¿qué hubo? No necesito a Dios y tampoco te necesito a ti. Ahí está el problema. Pastor Osvaldo, yo estoy a favor de la empresa, estoy a favor de prosperar, de edificar una buena casa, estoy a favor. ¿Cómo voy a estar en contra yo del empresario, Pastor Osvaldo? Si me ha dado trabajo toda la vida, pues, haciendo instalaciones y las empresas, ¿cómo no voy a estar a favor de la inversión, de prosperar? Lo que estoy en contra es en la soberbia del hombre, en el señalamiento del empresario contra aquel obrero, en la explotación, en la soberbia del que ha prosperado y que señala a su hermano que tiene una casita más humilde. Y así, Pastor Osvaldo, ese es el problema. Dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero luego pasa a la segunda faceta y quisiera un comentario del Pastor Osvaldo y de Rosa, que dice, cuando ya le quitan todo lo material y él se sostiene, le dice el diablo a la divinidad, piel por piel. Es tremendo Satanás, piel por piel. Job 2, 4, y respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. A ver, analicemos esta expresión del diablo, piel por piel, un cambalache. El más rico millonario lo dará todo por su vida. Y yo también, hermano, si a mí se me está muriendo un hijo o mi esposa y tengo que vender la casa para una operación, la vendo. Por supuesto, todo lo que el hombre tiene, todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida, porque su vida es más valiosa que la casa. Ahora, el diablo sabe. Ahora, este, si tu vida es más valiosa que lo que tienes, y esto concuerda Pastor Osvaldo con lo que dijo el Señor, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que el vestido? Entonces, abre tu mente. Fíjate las prioridades. Te estoy pasando por aflicciones para que entiendas, para que abras tu mente. Piel por piel, Pastor. Es como decir aquí, a ver, Job lo tenía todo en lo material. El diablo se lo quita y él glorifica a Dios. Pero luego dice el diablo, no, pues claro. Pues sí, como no lo has tocado a él, no le has tocado la salud, pues, piel por piel. Pero tócale la salud. Tócale la salud. Y ahí entramos en el asunto tan misterioso de la enfermedad. Cuando viene la enfermedad a la vida, de la persona, estoy seguro que dará todo lo que tiene por ser sano, por su vida. Pastor, es un tema muy interesante. Lo escucho. Sí, Pastor. El ser humano ha establecido cierta importancia hacia lo material. Y alguien decía que se la pasa toda la vida acumulando riquezas. Y por estar acumulando riquezas, descuida su salud y se enferma. Luego, cuando está enfermo, gasta todas sus riquezas para recuperar la salud que en muchas ocasiones no lo logra. Y es bien interesante mirar cómo Satanás va mirando en orden de prioridades, porque pues tampoco el diablo lo sabe todo. Vamos a quitarle lo material. Y cuando ve que fracasa, entonces dice, ah, pues hay algo más valioso todavía que lo material. Y es la salud. Vamos entonces a atacarle la salud. Es de que cómo se viene andando. Y también escuchaba un comentario. Yo nunca he estado en el momento de la muerte de alguna persona. Pero se dice que grandes personajes que acumularon muchas, pero muchas riquezas, a la hora de su muerte no mandan traer la joya, las escrituras de sus propiedades, nada. Quieren que su familia los acompañe. Quieren pedirle a Dios que les dé un poco más de vida. Fíjense la importancia que ya a lo último, y muchas veces demasiado tarde, se le da a la vida. Y eso a la vida terrenal. Cuando tuviéramos nosotros, bueno, me incluyo ahí para no salir como, ah, se cree muchas cosas. Cuando el ser humano entiende entiende lo que es la vida eterna, la eternidad, entonces le da mucho más valor. Pero ojalá todos los que estemos aquí, a través del sello y a través de estas redes, podamos entender y establecer la prioridad. Lo material, ahí como dice el Pastor Gamaliel, su casa, su carro, las cosas que se necesitan, o que tenemos como ayuda para hacer nuestra vida más fácil. Pero a la hora de irnos, no nos llevamos eso. A la hora de morir, no nos podemos llevar eso. Así que eso es temporal. Y lo que tal vez hemos destruido nuestra vida física, y tal vez hasta nuestra vida espiritual, sencillamente queda para otras personas. Todo lo material es prestado, es temporal. No nos vamos con eso para la eternidad. Adelante. Sí, bueno, yo ahorita en esta pandemia, el hermano preguntaba, ¿qué hemos aprendido? Porque todavía no termina, ¿no? Pero hasta ahorita, ¿dónde va? ¿Qué hemos aprendido? Y justamente durante la pandemia fue que me disloqué el hombro. Algo sencillo. Pero considerar el estar en dolor, cuando estás en una situación de enfermedad, no puedes disfrutar ni la comida. No me podía peinar, no me podía bañar por mí misma. Entonces, es una fricción y empiezas a valorar tanto la salud. Y ahora que escucho yo a mis hermanos que están convaleciendo del COVID, internados, algunos muy cercanos de mí, mi hermano que falleció, pastor, entonces empiezas a considerar. Créanlo, la semana pasada Dios me permitió cumplir 44 años, pero valoro tanto la salud y la vida, porque no me considero mejor que ellos, que los que han padecido o han muerto, pero considero que tengo una riqueza grandísima en tener mi salud, en tener la vida de algo que sale del fondo de mi corazón, ese agradecimiento que a lo mejor antes uno da por sentado, no, bueno, apenas tengo 40, estoy joven, me siento bien, pero no, o sea, esa salud, esa vida, eso sí viene de Dios, no tan solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Agradezco a Dios que de su boca sale vida para mí en este día, pero desde el fondo de mi corazón con conciencia de lo que es, de qué riqueza tenemos con tener salud. Este domingo visitaba a mi hermano, Pedro, y estaba en silla de ruedas y no puede mover sus pies, y le digo, hermano, ¿te imaginas cuando andas caminando? Me imagino cuando puedas caminar, que vas a caminar y caminar y caminar, y volteé, y me mira con una cara así de añoranza, de angustia. Hermanos, es tan valioso, tan valiosa en nuestras piernas, en nuestros brazos. Entonces, eso es lo que quiere enseñarnos el Señor, nos aflige, pasamos a alguna situación, pero es lo que quiere enseñarnos, valora lo que tienes, o sea, la vida que viene de Él, el sustento. yo ahora puedo disfrutar lo más sencillo del alimento, y otra cosa que he aprendido, esa es número uno, la salud y la vida, y número dos, las relaciones interpersonales con mis hermanos, con un vecino, lo que uno pueda hacer de bien para otra persona, eso es valiosísimo. Yo antes no lo miraba así, pero sé que es lo más importante en esta vida, tu prójimo, el hacer bien, el si está en tu mano dar, el si está en tu mano con una ayuda, con una palabra, con un dólar, eso es, eso, a eso hemos venido, y eso es lo que yo he aprendido, y ahora lo valoro muchísimo, y espero siempre tenerse en mi corazón. Cambio. Bueno, precisamente Rosa, ahí está la, ahí está el objetivo de la divinidad, te afligí, y te hice tener hambre, para que capizques, para que entiendas, para que se te abra tu mente, para hacerte reaccionar, que no sólo de pan, vive el hombre, si vive del pan, claro, necesitamos pagar la renta, la casa, una cuenta de banco es mala, ¿cómo va a ser mala? Es buenísima, un seguro de vida, es malo pastor, ¿cómo va a ser malo? Bueno, malo si no te va a cumplir, consigue un buen seguro donde te cumplan, es bueno, no estamos en contra, lo que estamos en contra es que te creas autosuficiente, alces la nariz, y luego maltrates a tu prójimo, porque ya te sientes un semidios, es lo que dice la divinidad, te crees muy ducho, ¿verdad? te crees muy suficiente, esta noche vuelven a pedir tu alma, son declaraciones, ¿cómo decirlo, pastor Osvaldo, burdas, ¿cómo decir? Porque mire, es muy conocido el texto, no sólo de pan, vivir el hombre, más de toda palabra que sale en la boca de Dios, desde niño nos los enseñan, pero no lo hemos desglosado debidamente, por ejemplo, esta gran verdad aparece en Mateo 4.8 en Mateo 4.8 en varias, en varias este, de varias formas, está reflejado en la vida de Job, está reflejado en la tentación que el diablo le hace en Mateo 4.8 no, no es Mateo 4, es Mateo 4.4 4.4 más él respondiendo dijo escrito está no con sólo el pan vivirá el hombre, más con toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, la parte material, no sólo de pan, claro que una parte si la vives del pan, pero que de la otra parte, que de la relación con tu prójimo, que de la relación con Dios, esa es la parte que no entendemos, la parte material, Pastor Osvaldo, no necesito que me la expliquen, quiero tener una casa pagada, una cuenta de banco, claro, quiero tener el refrigerador lleno, claro que sí, quiero tener salud, claro, todos queremos, la parte que no entendemos no es esa, es la otra, la parte espiritual, yo te he metido en aflicción para que capisques, para que se abra tu mente, para que entiendas que no sólo existe la parte material, sino tu vida, Pastor, ahí va un texto paralelo, voy a consultar a, aquí está mi hermano José Servín, que va llegando, hombre, que bueno, voy a consultar a San Google, la vida del hombre, dijo Jesús, no consiste, en la abundancia, de los bienes, que posee, Lucas 12, 15, la vida del hombre, no consiste, en la abundancia, de los bienes, que posee, Pastor Osvaldo, ahí está, la vida del hombre, no tan sólo de pan, vivirá, el hombre, la parábola, termina diciendo, así es el que hace, para sí tesoros, y no es rico, en Dios, no sólo de pan, vive el hombre, más de toda palabra, son los dos aspectos, que estamos aquí, meditando, Pastor Lucas, capítulo 12, verso 15, escucho su comentario, adelante, a ver, ahí está, pues es muy clara, la enseñanza, del Señor Jesucristo, la referencia, a los dos pasajes, que usted hizo, uno, no sólo de pan, vive el hombre, y luego, el Señor Jesucristo, toma la palabra, fíjese, lo importante, que es la palabra, y en esa tentación, en ese, en ese encuentro, que sostuvo allí, con Satanás, que le quería, pues, dañar, el plan de salvación, se lo cita, y esto debería, ser, de mucha importancia, para nosotros, no sólo, de pan, vive el hombre, de toda palabra, que sale, de la boca de Dios, y luego, le dice allí, en la enseñanza, la vida del hombre, lo esencial, lo verdadero, lo que vale la pena, no consiste, en los bienes, que tiene, para nada, absolutamente, cuando eso, sea entendido, por todo, sea revelada, la palabra, en todo el mundo, vamos a cambiar, de actitudes, Pastor Gamaliel, porque, usted ha citado, por ejemplo, los que Dios, les ha dado, la capacidad, de ser empresario, yo estoy, totalmente de acuerdo, con usted, Dios a cada uno, nos ha dado, un lugar, venimos con un propósito, con unas habilidades, capacidades, dones, talentos, que deben de ser, puestos, a funcionar, para gloria de Dios, entonces, si el Señor, le da a alguien, esa capacidad, de producir dinero, empresa, para que a través, de esas empresas, supla necesidades, de familias, y también, los otros, prosperen, pues amén, es de que no, toda la gente, en el tiempo, de Abraham, tenía las mismas, riquezas, que Abraham, ni de David, ni de Salomón, Dios lo fue escogiendo, y lo fue dando, eso lo tenemos, que entender, el gran problema, que tenemos, Pastor de Omaliel, usted dice, levanta la nariz, es cuando, el ser humano, se olvida, de donde vienen, las cosas, y realmente, de quien son, porque es que, la tierra, esta es mi tierra, esta la compré, esto es mío, la tierra es de Dios, y acordemos, que el Señor, le va a dar una renovación, a la tierra, y hasta ahí llegó, y no más, pues solo, con que la persona, se muera, ahí se le acabó, todas esas cosas, entonces, que bueno, que entendamos, la comida, es necesaria, no vivimos en ella, es necesaria, pero esa comida, necesaria, debería, de recortarnos, de la comida, material, de recordarnos, de la necesidad, de la comida espiritual, y esa comida espiritual, debe de ser, muy dependiente, del Señor, de que Dios, alimente nuestras almas, ese comparo, con el maná, el habla, en el Padre Nuestro, da nos el pan, de cada día, pero, cual, el material no más, yo creo que, allí involucra, los dos, el espiritual, y el material, cambio. Entonces, la vida del hombre, no consiste, en la abundancia, de los bienes, que posee, pues, como equivocadamente, a veces se cree, ya estoy bien seguro, ya tengo todo, pero, me venía una reflexión, que también, aquí lo podemos, en el trabajo, con Nervin, pues, hay pura gente rica, retirados, hay profesionistas, hombres mayores, adultos mayores, no voy a decir viejitos, pero, en especial, está una señora, que es la más activa, se llama Dana, y ella, nació rica, su familia es rica, y la herencia, y ha dicho, me hizo mi hijo, que le dijo, yo voy a morir rica, pues, porque es mucho dinero, no me lo voy a acabar, cuando muera, pero, la vida del hombre, también, no es nomás existir, sino la vida es, como dice la palabra de Dios, el corazón alegre, hermosa el rostro, tener esa alegría, de saber vivir, porque hay ricos, que no saben vivir, ni siquiera disfrutan la comida, no disfrutan un viaje, porque, están atesorando, y no quieren, gastar nada, pero esta señora, me dice, mira, esta mujer, parece una niña, llega con sus perros, se sienta en la tierra, los abraza, y se revuelca toda, y luego, les, lleva todos los días, lleva comida, diferente comida, para los, los otros señores, y los empleados, vente, vente, y luego, les da su, su propina, a mi esposo, y a mi hijo, entonces, una mujer alegre, que, que convive, que come, que abraza a los, a los peones ahí, entonces, también hay que saber vivir, o sea, la vida, puedes tener esos bienes, pero no vivirla, y, y me recordaba de esta mujer, que ella vive, o sea, tiene esa riqueza, pero ella vive tan sencilla, y disfruta de esas cosas pequeñas, que a la vez son muy grandes, y es una forma, también de, de saber vivir, con este dinero, así que eso me venía a la mente, cambia. Bueno, estaba tan emocionante, tan bueno el tema, que nunca abrimos el micrófono, ya es hora de abrirlo, bueno, tenemos, diez minutitos, vamos a darle estos diez minutos, a la gente, Feliza Silva, de que aprovechar al mundo, si. No te escuchamos en serio, vamos a cambiar. Ah, sí, perdón, se me olvidó, Edwin Hernández, Ricardo Ramírez, José Servín, Mirri Hernández, gracias por estar con nosotros, hermanos, estamos desglosando, Mateo 4, 4, no solo de Pan Vivir el Hombre, quien en la sala saluda, quien en la sala comenta, de estos dos aspectos, adelante. Vamos. Ya es parte de aquí, hermanos, ya está pasando el tiempo, Bueno, porque en Lucas 7, 22, dice que, respondiendo que Jesús le dijo a los discípulos que fue el bautista, las señales que estaban pasando, pero también les dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué a los pobres? Porque cuando hay necesidad, hermanos, cuando más necesitamos del Señor, cuando tenemos esa hambre, cuando hay esa escasez económica, es cuando hace tan más fácil la palabra a las personas, porque tiene necesidad de buscar de valibilidad, sin embargo, pues el pobre, hasta luego del rico, pues como es antiguo, ahí no necesita, no tiende a buscar del Señor. Por eso, hermanos, es importante, siempre buscar al Señor, que prospera, seguir buscándole. Esa es la razón, a veces, que el Señor no prospera, porque tendemos a alejarnos del camino del Señor. Aquí estamos escuchándolos, desde Por la Norte, hermanos, hermanos, Gabriel Negrete, ya está en su programa. Bendiciones, hermanos, cambios. Buenos días, habla Jacqueline, desde California. Sí, fíjense aquí un dato, el fin de semana, yo estaba viendo un video, acerca de una persona, que sabe mucho sobre nutrición, y esas cosas, y él mismo decía, que sí, que el alimento es vida, que, porque, pues todo lo que entra por nuestra boca, y se va al estómago, y de ahí, parte todos los nutrientes, a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero, pues sí, o sea, todo depende de Dios, de todas maneras, y hay que alimentarnos bien. También me estaba acordando, de lo que comentaba, el pastor Gamaliel ayer, de su sobrino, que le pedía, para una soda, él le ha dado para una soda, a mí me pasó algo, parecido con mi vecino, el papá de mi amiga, mi vecinita, este, él ya vivía acá, en Estados Unidos, y pues nosotros estábamos allá, en México, y cuando él llegaba, pues nos daba, ¿no? Nos daba un dólar, o así, para comprar dulces, y ahí íbamos bien felices, me acuerdo de eso, yo, pues que yo recuerde, ay, me gustaba, porque mi papá no estaba en ese entonces, mis papás se habían separado, entonces, cuando él llegaba, pues nos daba un dólar, ¿no? al papá de mi amiga, pero ya después que le decimos, pues ahora yo estoy acá, también en Estados Unidos, y, pero sí, he aprendido que si Dios nos da, pues es para compartirlo, es para dar al necesitado, también, no nada más, es para nosotros, y acumular, y hablaban de los dos extremos, ¿no? de buscar solo lo material, o solamente lo espiritual, y aquí con el permiso del pastor Gamayel, yo le pedí un consejo a él un día, porque yo miro que a mi esposo, le cuesta, le cuesta, un poquito trabajo todavía, buscar a Dios en las cosas espirituales, o depender de él totalmente, y yo al contrario, y yo así como que a mí, buscar las cosas materiales, pues no se me hacen, no es de mí, ¿no? Pero, un dicho que mi esposo dice, es que el dinero nos da libertad, el dinero nos da libertad, nos da comodidad, y pues sí, es verdad, es verdad, es cierto, pero sí, nuestra dependencia, y todo, pues Dios nos los da, lo malo es, el amor al dinero, como dice la palabra, y también en, en Lucas 16, está la parábola del mayordomo infiel, y el, y el versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno, y amará al otro, o estimará al uno, y monespreciará al otro, no se, no puede servir a Dios, y a las riquezas, pues sí, Dios es nuestro Señor, a él debemos de servir, porque cuando empezamos a servir, y amar las riquezas, pues, la riqueza se enseñorea, más bien de nosotros, ese es, ese es nuestro Señor, ¿no?, cuando nosotros empezamos a amar, más, el dinero, y pues Dios es el que da, Dios es el que quita, de él, es nuestra dependencia, y todo le pertenece a él, no somos dueños de nada, ni siquiera, pues, de nuestras habilidades, de todo, él, todo nos lo ha dado, y por eso hay que ser agradecidos, en todo momento, en la abundancia, y también en la escasez, hay que seguir alabando a Dios, cambio. Bueno, bendiciones a todos aquí, creo que el tema es muy, este, bonito, y yo sí creo eso, ¿no?, que la raíz de los males, es el amor, al, este, dinero, y más que nada, este, yo, recordando un texto, cuando, escuchaba al pastor, dice, dice un texto, en este Lucas, que, la vida, del hombre, no consiste, en la abundancia, de los bienes que posee, o sea, la vida, el vivir la vida, el, nuestra vida depende, de lo que comemos, pero no lo que comemos, tanto, físico, o, lo que tenemos, más, más bien, nuestra vida depende, aunque, sí, necesitamos comer, y vean quien lo cuenta, quien, todo el tiempo, disfruta de, de la, de, de comernos, pero, más bien, nuestra vida consiste, en que, en que lo comamos a él, yo creo que, cuando comemos de Dios, cuando, tenemos, esa, como, comemos su, su palabra, su, su presencia, y todo eso, yo creo, la vida consiste, de cuánto tenemos de él, de cuánto Dios nos permite, disfrutar, de la presencia de él, en todas las cosas que nos da, no era, no el amor, a lo que, a lo que tenemos, sino, el amor, hacia él, y, disfrutar de él, y, y, sí, no consiste, la vida del hombre, no consiste, en la abundancia, de los bienes que posee, más bien, eh, a quien tiene, a quien tiene, que, es el que da la vida, y el que nos permite, estar aquí, es, es ahí, ¿no? disfrutarlo, y, y esa, y esa, es el personaje que nos compartió, la, la hermana Rosana, hasta, disfrutar el tener un perro, o lo que sea, eh, bueno, bendiciones, Camila. Buenos días, reportando, sintonía de Cali, Colombia, Lina Gutiérrez, eh, bien atenta al tema, lo felicito, y, aquí estoy, tomando notas, y aprendiendo cada día más, muchas gracias. 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 Pastor, tenemos cinco minutos, se nos ha acabado el tiempo, que quede claro, a ver, vamos a puntualizar, mañana vamos a ver, si Dios nos cuesta la vida, Lucas, Lucas 12, desde el 13 en adelante, mirad, guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre, no consiste, en la abundancia, mire, que tremendo, aquí, mañana lo vamos a ver, pero puntualizando, número uno, Dios está a favor de la vida, está a favor de la prosperidad, está a favor de que te multipliques, y llenes la tierra, Dios está a favor del empresario, Dios está a favor, ¿cómo no va a estar a favor, Dios, de la vida, del pan, del alimento, de la abundancia? Claro que está a favor, no está a favor, de la enfermedad, de la escasez, y de la muerte, sin embargo, como el hombre, en cuanto prospera, se hace un semidios, entonces lo tiene que afligir, lo tiene que pasar por el desierto, tiene que haber un proceso, desde donde vienes, el gran Rockefeller, el millonario, a ver, Henry Ford, todos los que pasaron escasez, y llegaron a ser grandes empresarios, está muy bien, pero no te olvides de tu Dios, no te olvides de tu prójimo, no injuries a tu hermano, número tres, los predicadores, estamos a favor de la escasez, y de la muerte, y de la, no, estamos a favor de la empresa, estamos a favor de superarse, estamos a, lo que no estamos a favor, es que digas, mi riqueza, me ha traído todo esto, yo soy, tú quién eres, tú eres un pobre diablo, muerto de hambre, mira, yo tengo cuenta de banco, cuidado, cuidado, porque esto no es, eh, correcto, número cuatro, hermanos y amigos, y esto no me gusta, pero es la verdad, a veces vamos a pasar por situaciones, para que abramos la mente, para que entiendas, que no solo de pan, vive, el hombre, que de tus relaciones con otros, que de, que de tus amores, que de tus hijos, de tu esposo, que de tu prójimo, y aún, las plantas batallan, se abren paso, los seres vivos, todos, hay un proceso, hay un proceso, lo que me gusta del libro de Job, es que termina, termina con el doble de dinero, y de hijos, y las hijas más hermosas, no hombre, que bonito el relato de Job, aunque fue un proceso duro, pastor Osvaldo, le dejo el lugar, para que se despide, y nos vemos mañana, gracias Rosa, también, adelante, gracias a Dios, por los comentarios, de cada participante, de verdad, que me alegro, como, podemos encontrar, en los diferentes, comentarios, ese balance, porque, cuando uno no conoce, la importancia, de la palabra de Dios, pues tiende, a buscar, todo, en lo material, y ahí, queda entonces, el tema, para mañana, porque, entre cristianos, tenemos que valorar, que si Dios, le da la facultad, le da el poder, de hacer empresa, hágalo, porque, porque a través, de esa empresa, usted es instrumento, para ayudar a otros, y sea de bendición, sea justo, sea buen patrón, recordando, como, quien predicaba, ayer, en alguna parte, recuerde, que, que todo patrón, tiene, otro patrón, arriba, quien dirige, nuestra vida, así que, mucho ánimo, gracias a Dios, por todas las cosas, Pastor Gamaliel, el Pastor Hugo, está de trasteo, tiene dificultades, con su internet, fue muy, juicioso, en la transmisión, de su programa, para la iglesia, pero, como estará, de ocupado, que le ha tocado, cederla, a hermanos, para que lo hagan, esto es porque, está de verdad, de verdad, muy ocupado, así que, para todos, desde Cali, Colombia, saludo cordial, abrazo fraternal, y no olvide, los beneficios, de tomar el café, hasta la próxima. También se despide, la hermana Rosa, desde Yovacir, California, y, lo importante, de esta reflexión, y este tema, es, para saber, si había de guardar, o no, sus mandamientos, ahí está la prueba, del corazón, eso es lo que nos pide el Señor, así que, a guardar, los mandamientos, de nuestro Señor, en la abundancia, o en la pobreza, a eso somos llamados, Dios los bendiga, cambio, y nos subimos mañana. El anterior programa, fue una presentación, de la Iglesia Carismática Integral, www.iglesiacarismaticaintegral.com, 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 gracias hermanos, bueno, gracias hermanos, y a la obejadarı, y a la jabón, ¡Gracias!